Asalto a Hume Valkyr o entregar el PEM Pues primero Valkyr, que cojones Vamos a hacerlo todo recto Valkyr, Valkyr, Valkyr Viendo lo fácil que era esta puta misión Casi lo pondría en difícil Uy, es verdad Tiene sentido Si, topa un difícil Valkyr No, no, el anterior Puto, puto What? Uy, va Ha sonado por ahí No he dejado de comprar la munición Madre ¿Llevamos tú Telegantes? Yo soy Invernada Nada, nada Pero es que a vosotros os suele tardar un poco Ay, así me encanta No, 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 no ¿Dónde está? Y Me encanta esto Me abro, es como su pajarita Qué mono Brian, elegante Tío Ahí estamos Es que aquí vamos a jugar a los Hello Kitty o darnos de hostias Empieza a jugar Hello Kitty, claramente ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro ¿Qué creéis de mí? Pues que desa listo ya No soy listo Por eso yo quiero que lo seas Ah, vale De hecho me dice que pendiente ¿Por qué no collar? Joder ¿Brian? El humor Brian, quiero que me contestes tú esto ¿Por qué? ¿El Entity XXR es bueno? ¿O el Entity XF? El XXR es Dios No de los máximos Pero es Dios No de el Entity XF Que Era el que mejor sujeción tenía Para ser el One Ring Mira, mira Escucha Chaval, chaval Es el que se parece a un Connie Sejager Así que Ya con eso se dice todo Madre mía Me habéis visto tú Parece que tengo 50 años menos ¿De qué color es el mío? No tengo ni idea En dorado Está al lado del mío ¿Tú quién eres? Pues justo en el otro lado Ahí Eh Hostia, creo que tiene un poco de mierda mi coche Esto es bueno, se supone Hombre, va a correr un poco ¿Que va a correr poco? Ahora lo verás Empieza a dar del chica Verás tú Como empieza a volar Sí, bueno, es rápido Pero no se agarra nada ya Mira, bueno Lo que tiene Es que tampoco las putas carreteras estas Tienen baches, macho Joder, como si estuviesen Como si hubiesen conejos por debajo, tío O todo, yo que sé ¿Qué pasa? Hay conejos, tío, yo los veo He visto en la tele como hizo un salto Se comió un coche Y salió guardando a tres metros Autovista, bros Me dice que es por aquí Más rápido Ah, pues ni idea Yo es que he pillado esta Porque he visto esa y he hecho a tomar por culo Un día por aquí Bueno, puedo ir más vuelta No, este tampoco va tan rápido De momento A ver, no es el que tiene más velocidad Pero bueno ¿Te has dicho que es dios? ¿Te has dicho que es dios? Sí, sí, es bueno O sea, tiene de los tochos Es un dios lento Jaja Hombre, es meramente bastante aceptable Yo te lo cambio si quieres Vamos, a mí no me importa nada Vale Te lo regalo Vale Si te falta, voy a pagar ¿Se puede regalar un coche? Pues ojalá Pero tío, ¿por qué la gente se pone enfrente de mi camino? Es que no tienen vergüenza No, no hay gente de trono Déjame venir Dios, pero es que no se agarra nada, tío Yo quiero un coche que se agarre Oye, yo estoy aquí ¿Dónde estáis vosotros? Yo estoy en el justo Enfrente del helicóptero ¿Por eso he tirado por aquí? Estoy a un poco menos de un kilómetro ¿Dónde estoy yo? Estoy al lado del helicóptero ¿Pero por qué has ido ahí? Porque puedo ir directamente a por el helicóptero Y robarlo lo antes Vale, no sé si... La he leado La he leado Sí, estás metido, ¿no? He atropellado a cinco personas Que están ahí mirándome ¿Qué quieres que le haga, tío? Adiós tú Adiós lo que hay aquí Adiós Adiós Sí, está todo guapo Adiós Y ya está, tío A tomar por el culo No sé si eso va a explotar Pero bueno ¿Aprender la ventana, bro? No ¡Aprender! ¿Cómo pueden hablar así los gallegos, tío? Es que insultan a los españoles A ver, ¿qué se impulsan? Ay, mi madre ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Confíáis en mí, chavales? No Confío en ti ¿Fuera? ¿Tu madre sí? No ¿Qué véis? Madre de Adrián ¿Confías en mí? Eso es que sí No he dicho que no No parece haber bichos Buah, ya estoy despejando la entradita Ya estoy llenado por el helicóptero What? What? Hola? Que le pasa a esto? Que me dice que me estoy ahogando Súbete arriba a la superficie Yo creo que recomiendo para nadar Cuando empiezas a bucear Te ponen la cámara de primera persona Y a todos por culo y tiras por delante Tienes escaleras ahí para subir Vale Tenemos un pequeño problemita Vale, ya no tengo problemita Disparas tú Déjame conducir a mí Pero si tú eres el primero que dice que no te sabes conducir Los putos bichos estos ¿Por eso mismo quiero aprender? Pues coño, pues aprende cuando no estemos en una puta misión Que gentuza Vale, vale Te pongo de lado para que pueda disparar Dios No es por nada caballeros Venid Venid por ahí Destruye los helicópteros Pero yo debería de ir en el helicóptero Madre No veo Ya veo que tampoco puedo girarme mucho Que tengo aquí algo al lado Ah, destruyó los helicópteros Es que helicópteros si no veo No hemos pariado por ellos Oye, Brian Sí, sí que hay algo aquí abajo ¿Qué? Estoy al revés ¿Dónde estás? Porque no te... Es la misma base en una zona más segura ¿Te puedo recoger por ahí? ¿Hay sitio para recogerte? Sí ¿Se están disparando? No, de momento no Estoy intentando bajar tú Pilla cuando puedas, Brian Se está acercando un helicóptero ya Sí, lo veo Ya... No, ahora no puedo apuntar hacia arriba Espera, espera, espera ¡Obeja! ¡Corre! No, no, no ¡Corre! ¡Que me dan! Espera ¿Nos tienes a tirar así? Sí, sí Vale Vamos a por allá ¡Oh! ¿Tienes armas para usar? ¿Puedes ir en diagonal? Podéis ir en diagonal Me le doy el corte al cáncer ¿Así, bros? ¿A ver? Sí, más o menos Un poco más hacia tu derecha Sí, llega bien Es que es un poco complicado Vale, sí llega bien Es decentilla ¿Me estáis disparando a mí? No Estáis disparando al ponte Allí viene el otro No estoy... Eh... No veo el de la derecha Pero el de enfrente, sí El de la derecha Depende de cuánto se acerque Lo puedo reventar o no Ya, sí Ya no es de problema Eliminado Vale Madre, tú Si le he metido dos mochas ¿Lo puede, bros? Sí, sí, sí Le he tirado allá A flotar Pero quería explotarle en el aire Vale, no sé por qué Estamos con humo, eh Así que... ¿Estamos con humo? Sí No sé si lo podéis ver vosotros Pero, vale Me adelanto a ver si cojo Los otros helicópteros Ahí viene uno, ahí ¿Lo ves, no? Sí, vamos Voy a subir un poquito No lo veo Sí, porque no puedo Por la derecha no lo veo, eh Voy a ver si queda el de la hija Sí, ese ya no puedo Ya no puedo contraer ese ¿Dos? Sí, sí Buenísimo ¿Dónde está el siguiente? Pero Brian tiene también otro De cara Y yo tengo algo mucho mejor Sí No vale, es que no me entero Adri, como no quieras que baje a por ti Y te pillas una ametralladora No, estoy aquí con los bazookas, tío Por eso, pero que si quieres Puedo bajar a por ti Se va Es autista, tío Se va por aquí Está abajo Está abajo Yo no puedo, eh Ah, vale No lo veo No lo veo No lo puedo dar Ahora sí Ahora sí Ey, no puedo girar tanto la cámara, tío Qué asco Muerto y está a punto de explotar Bueno, no hay nadie Pero yo quiero explotarle Por hijo puta Muere, cabrón ¡Joder, puta! Ya está Ya está Vamos Maravito No hay nadie Que más grande Vendol No me importa No aceptan Silicones Imagínate nunca la cámara con esto ¡Tiene que ser la leche! Me están muy lento ¡Mamá, que ha llegado! ¡Mamá! Ahora hijo Pero hijo, ¿Qué haces con esto? He cerrado He entrado en una base He cogido un boga He cojo este ¿No puedo disparar una bala? Si mira Ponte como francotirador con eso y si apuntas a la cabeza y darses que ya es para prender Oh wow, hemos colgado bastante flores Hay que ir allá al fondo, ¿no? Se pinta Ahora abajo Morir hijos de puta Y luego dicen que el fornite es... planifican los terroristas, las jugadas, tío Que bien que no es GTA Mamá, ¿estás en casa? Mamá ¿Te imaginas me despiertas de la siesta? Madre mía, que colocación Hola, ¿qué ha pasado? No me he enterado que veis Como si me gustas utilizar los helicópteros o algo Sí Ahora explota No, pero lo vamos a explotar Que es lo bueno Voy a asegurarme de que no hay nada Misión preparatoria superrata ¿Cómo que plata? Vamos a ir oro ¿Por qué plata? ¿El JP qué es? Es que ahora mismo llevaréis 80.000 ya Con las cuatro misiones Sí ¿Qué significa JP? ¿Qué significa JP? 82.080 para ser exactos Vamos que ganaréis unos 100.000 y pico Cosa que yo solamente he perdido 54.000 de momento Y te quejarás De momento ya tiene 150.000 más que yo ¿Cómo que 150.000? Los 100.000 que ganáis Y menos los 50 que yo tengo que gastarme Bueno ¿Quién está fumando un piti? Pues tú mismo Creo que ¿Por qué está ese ordenador ahí? ¿Por qué es mi ordenador? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es mío? ¿Y por qué es tuyo? Joder 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 Pero ¿Por qué es tuyo? Joder Joder No Pero ¿Por qué es tu cuarto? Joder Joder No era fuera cuena Habías quedado a las 6 Joder Joder ¿Con quién? Con un amigo íbamos a hacer algo, íbamos a salir a hacer algo, pero ya nada Si era así fue cuando hicimos prácticamente... ¿Me habité yo? ¿Sabes ese motofag? ¿Qué tal? Sí Me habéis llamado a las 5 y poco A las 5 y mucho A bros le he dicho que estábamos volviendo a las 5 y media Pues eso Adrien hizo llamada hoy a las 6 y cuarto Y yo no me conecté hasta más tarde Igual no me he dado cuenta de lo ahora Toma por culo, toma plantada ¡Adrien! Yo no tengo amigo ¿Qué? ¡Acepta, coño! ¿Eh? ¿Acepta lo que es? La invitación, ¿qué quieres aceptar? No sé, acepta la vida, tío, de verdad ¿Pero qué te pasa, tío? Estás muy decaído ¡Qué hambre tengo! Joder, después de lo que hemos comido, ¿quién es más? Adrien Adrien ¿Qué te pasa? ¿Quieres que hablemos? No me pasa nada Sí No te pasa nada, estás todo callado, cabrón, no dices nada No tienes que buscar que me pase algo Joder ¡Adiós! ¡Aboruillo! Vale, a Sebastian la han robado todo ¿Cómo que la han robó? Sí, el inventario era el raqueta Puto payaso ¿Qué hablas? Ya lo acabo de ver Pero que encima es tonto, no tenía Steamware Eso ya es por su culpa Que es gilipollas Pero yo, joder, tío ¿Cómo cojo de la entrada con Steamware? No, es que es gilipollas y no tenía Steamware Le tenían que haber robado, tío Hasta lo de... No se podía, tío Es que de verdad No se puede ser tan subnormal No tener Steamware No, la verdad que sí No sé, ¿para qué denunciarlo? Le tenían que haber robado más cosas Con Steamware, es que... Qué patada, tío ¿Me estás vaciando? ¿Que en serio también esto? Tío, me cago en tu... ¡Dale, tío! ¿Por qué me das? Porque ya me ha jodido alguien ¿Quién no sé? ¡Hijo de puta! Toma Creo que está bien el día ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! En realidad, ¿te gusta ese pelo? ¡Tío, mi buga! ¡Mi buga! ¿Te gusta ese pelo, Brian? ¡Hey, mi coche? ¡Ay, si no, había pillado ese! ¡Qué falso! ¡Ya, la verdad, tío! ¡Yo no había pillado ese entorno, tío! Esto es Morse Mutual Insurance ¡Yo puedo hacer eso! ¡Joder, puta! ¡Vamos a ir al EMP en el LAPV! ¡Está cerca, ¿no? ¡Y eso! ¡Sí, a tomar por culo! ¡El EMP está en el safehouse en North Calafia! ¡Yo me meto a la carretera principal! ¡Y a tomar por culo! ¡Joder! ¡Bien! ¿Qué es eso que viene a todos los? ¡Jajaja! 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 Imagino a Brian mirando el retrovisor y yo dando hostias por todos lados ¡Jajaja! Y volando a mi pues ¡Jajaja! Escucha a un tío diciendo ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! el centro no pille las curvas de lujo para lo que cuesta el centro no joder la pilla de los que mejor coches probado además está viviendo pues ese el anticipo a mí es que la pilla mejor ya no voy con el italy gtb custom y bien él y la pilla de puta madre pero vamos para girar no vea lo que le cuesta guau toma mía dios casi se me pone a derrapar tío no sé qué pasa venga Adri habla un poco madre mía adiós qué te ha pasado tío me has intentado choc ahí tío es muy realista este juego con los coches tú se supone que tienes el carnet de conducir ¿no? por allá uy ahora mismo te doy un coche y sabes manejarlo manual y automático joder pues esto este es automático por favor me quieres dar un coche? te voy a regalar dos ostias qué guapo y uno de ellos es el x80 proto no y esa roca sí sí esa roca adiós y verdad y esa roca jajaja en todo el medio jajaja no me jodas a ver se ha atropellado a un motorista o algo clamorista sí yo sí jajaja no pasa nada salto épico uuuh bingo 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 yiii y y no vamos a infiltrar ¿no? uuuh 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 jajaja 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 ahora pillamos el insurieck y ya no metemos el aote ¿no? mhm tengo miedo de girar tío ostias ¿llevamos el rifle francotirador silenciado? no no yo tengo que comprármelo tío vaya entonces si el único ahora mismo el que lo tiene sep? no yo lo tengo vale somos dos adri tiene todo tío 400m y no yo también tendría todo jajaja y tu deberías tenerlo bros no me jodas no no silenciado no tengo ningún arma joder jajaja ¿como cojones a pesar de toda la ventaja cabe más? acabáis sacando al final os acabo alcanzando acaso? no igual mejor dicho no se ha sacado tú a nosotros la ventaja por lo menos a mi es que no coges el camino que es ostia tío mirad un momento mi coche por favor bueno si no explota vale mira mi coche y dime si ves un poco de mierda ah no queda nada jajaja tío que está todo embarrado que cojones venga sube venga sube que coño adios adri está literalmente en el otro lado del agua pero que hace tío pero este tío es tonto se va a dar la vuelta por el otro lado menos mas fácil por el otro en serio tío tenemos que esperar a que des joder vamos a por el creo que es hacia la derecha vamos hasta aquí me quieres o marques en esa dirección el laboratorio human es aquí eh puedes quitar el punto por ahí no vale pues ves a la derecha que hay como justo cerca de la costa como una base de mierda una cosa súper pequeña que tiene un camino enorme donde a la derecha justo como donde está mirando Adri ver donde tiene Adri pues justo recto hacia la derecha ahí ahí es donde es vale vamos para ahí quita tonto uy salió uy vaya y pa madre mía menuda fiesta llevamos atrás veis la ventana por detrás si la verdad menuda puta fiesta oye esta es una fiesta ya me gusta la fiesta ostia le he puesto primera persona y no lo veo tío es falso vamos a dejar la musiquita ahí y pam mira Andrey sube 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 por la izquierda izquierda que coño que coño que coño es ese arma tío la minigun como va a ser eso una minigun si parece una puta arma alienígena que coño esa no es la minigun mira espera pre un momento no 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 luego la sacas cuando tengamos que parar como va a ser una minigun pero que cojo en ese es esa mierda tío ahh ma mi dios que te releves agente tierra le relevo joder en serio que árbol más fuerte oh como un gta 5 me cago en la ostia eh no se donde me he pillado pero eh vale gracias me tengo que abrir la puerta tío para que salgas impulsado y es que si no tío no salgas impulsado desde mi cámara ha sido como hemos salido a toda hostia de ahí y de repente sale volando Brian tío ¿quieres entrar? ¿que es eso? no se tío que pasa un poquito venga entra coño ¿siguen atropellamientos? WTF pero tío en serio ya nos hemos cargado la puerta del Insurgent no se de que me estabas hablando jajaja si perdón que ha salido volado tío jajaja 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 hijo de puta a ver si a ver si entendéis lo que estoy diciendo eh jajaja Quis se desarmada para nada jajajaja jajaja es que además es lo único que haces hijo de puta no encantó esa patria jajaja ¿Quién coño es el que está tirando esa mierda? ¿Por qué me voy a hacer? Porque mi brazo no es el que está afuera. Aquí, aquí, voy frenando. Es que voy a morir. Te has pasado. Te has pasado, es en el arbusto. En el arbusto, en el arbusto. Está para atrás. Es arbusto. ¡Que tenéis que meter en el arbusto! ¿En la que te metes? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Pero qué hay ahí? Ahí, ahí, ya está, ya está. ¡Joder! Tienes que quedar un poco más para atrás. ¡Que tiene que subirlo! ¡Un poco más para atrás! ¡Que no! ¡Que te eche un poco más para atrás! Sí, es que no suba al Adriano, cuenta. Ahí. Ya está. Calculado. ¡Ese era más para atrás! ¡Joder! ¡Vaya gilipollas! ¿Dónde hay que ir ahora? ¡Apaga las luces! ¡Que nos detectan! ¿Cómo se apaga? ¡Alate! ¿Eh? ¡Alate! Vale. Aquí hay uno. En la entrada había un dos. Uno, dos. Luego aquí. Todos estos. Hay un fucking nido aquí. Ajá. Vale, ya me he visto las cámaras. Vamos a entrar. ¿Cómo se sale de aquí? Hostia. ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Esa la tuve que repetir un huevo de veces porque la gente iba sin silenciador en francotirador. Ah, pero que si estamos sin el silenciador no vale. No vale. Si tú eres una autista, ¿qué vas a hacer? No vale. No vale. No vale. Se la ha pegado sin querer. Sin querer. Sin querer. ¡Maca de Dios! A ver, esperad al de atrás. Muerto. Vale, a ver, no, a ver, la cuestión es que haya un poco de taming, ¿sabes? Porque el de adelante se ha alertado un poco, pero no le ha dado tiempo a hacer nada Mira, chaval, que te cae en la boca Me la vas a chupar muy fuertemente Pues le voy a chupar fuertemente a él No, así Venga, Jorge, sigue Le he robado una aquí Vale, wow Ya sabes dónde está el que te digo, ¿no? Es que hay unos cuantos, ¿eh? Ya, ya, por eso te digo que hay que ir despacito y esperando a que ellos se posicionen Porque yo donde están entrando es por donde lo tienen que matar ellos, más que nada David, no hay un ojito y no me escondes con esos ojitos, ¿eh? La cosa es, dos, o sea, los dos de la izquierda son los que nos cargamos nosotros antes Y los dos de la derecha son los... Vosotros tenéis que posicionar en una posición y Jorge y yo estaremos en otra Y vosotros tenéis que matar al que tenemos nosotros debajo Y Jorge y yo tenemos que matar a los científicos que están a nuestra izquierda Que no son científicos Corre, ahora, corre, corre, corre No, salgan, no, asomen, no, asomen, no, asomen, no, asomen Pero no sé dónde estás, tío Abajo, abajo Es por una cosa De que me... Sí, sí, pero vamos a ponernos de los de aquí ¿Ves el punto? Sí El punto amarillo Es a los que tenemos que matar El de abajo ¿Ves a los dos? Le doy, eh, le doy al de aquí 3, 2, 1 ¿Cuál quieres? Ah, buena El de abajo también Espera, espera, espera Que eso ha agachado El que está al lado del científico ¿Queras? 3, 2, 1 1 ¿El que está al lado del científico ¿Lo matamos o no? ¿Qué le he dado? Tú mata al que está al lado del científico Yo creo que hay que matar primero a los que me bajó Cuidado, cuidado A ver los científicos Dios Vale, primero Tienes que matar primero a la derecha del científico Mata el de la derecha del científico Creo que está solo Primero, seguro Hay uno aquí Sí Que sí, que no le ve No, no Allí junto al científico hay otro Cabrón ¿Has visto? No lo han visto Ah, que es malo el científico Claro A ese científico hay que matarlo No, no toca matar a todos Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Adri, ves a los científicos Elija uno Sí Y el que está al lado de la derecha Va, cuando quieras Pero no había unos aquí arriba Tienes que haber uno aquí arriba No, tu tío, me he quedado pillado Muertos Abre camino Muelle Aquí hay que faltan otros dos Pero estos dos no los podemos matar nosotros ¿Dónde están? Abre camino al muelle ¿Cómo? No los podemos matar ¿Dónde están? Hay que subir con esta No, espera a ti Que aún faltan dos personas ¿Qué es lo científico? Faltan esos dos, pues venga, chavales, matadles Lo más probable es que estés arriba Y nosotros no tenemos ángulos para matar a esos Exacto Yo tampoco Nosotros no los vemos, eh Eh, hay científicos aquí Hay dos científicos Ah Elige uno Pilla uno, bro De delante No, vayas, no vayas, no vayas Que vienen Dale, dale, dale Disparate ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! ¡No! ¿Lo habéis matado? ¿Estás? ¿Habéis vistos? Joder, pero... Ahora, ahora, eh, eh Ahora ya está ¿Subes? Hay que venir aquí Hay que hacer algo por aquí ¡Ah, vale! Habría pillado con el muelle y monta en el ese Estoy llena por él Vale ¿Subes? No puede No debo, mejor dicho Tiene que venir con el insulgen, David Creo recordar Y yo no tengo que ir Así que con esto no tengo que ir a ningún sitio Esto es para después Más que nada Ahora David tiene que traer insulgen Y nosotros a lo mejor volvemos Con este que tenemos a la derecha También Todo cerrado, tío Tienen la llave Lo más probable es que sea con el camión Ya que no podemos camuflar, entre comillas Sí, con el camión paralelo Que tiene que estrellarse contra la cerradura Vale Puedo hackear yo, porfa No ¡Moder! ¡Mudo DS! Si alguien pide el camión mientras ¿Qué camión? ¿El de este? PS, que lo tengo el camión del Human Para que podamos salir Para que podamos salir O sea que lo tengo arrancado Vale, cuando me digas bro Ya está abierta Va Ahora nos tenemos que pirar Sí, y correr No, 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 no No, no, no No, no 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 Cierra la puerta Cierra la puerta Tú con 12 tranquilo Ya está No, no, no Pero deja las luces Que van a venir coches Que van a venir coches Cuidado Las finas ¿Las largas o las largas? Las finas ¡Vamooo! Esto es una fiesta a mí Hola Hola, ¿qué tal? Tío, es que es gilipollas Tío, te lo estaba diciendo Vienen coches Chao Pero lo más gracioso Es que cuando le digo Tío, es que es gilipollas Justamente se para Como si se hubiese cancelado ¿Sabes? Buah, tú Pero cuando he ido ya Por el Insurgent De repente han aparecido Unos faros de la nada Tío Y han desaparecido En plan ¿Pero qué cuntos? A ver, mira la otra Sí Creo que es el atraco ya Si no, la última ¿Qué haces? Tío, es que es gilipollas Tío, es que es gilipollas Tío, es que es gilipollas Tío, es que es gilipollas